Soy de la Policía Nacional de El Salvador, pero también nosotros allá corremos peligro. Los policías de El Salvador están bajo fuego y amenazas, literalmente dice esta mujer policía, que decidió emigrar de manera irregular con sus dos hijos a los Estados Unidos. Nosotros estamos en primera línea luchando por la vida y la seguridad de las personas. Es un honor salvar la vida de las otras personas, pero duele el alma en ver cómo de su familia, sin saber, las vas a volver a ver. De acuerdo al movimiento de los trabajadores de la policía en El Salvador, en los últimos siete años más de 1.600 elementos policiales abandonaron la institución. Las razones son principalmente las amenazas de grupos criminales o grupos de pandillas y en segundo, pues las condiciones internas, que no son favorables. Y algunas personas que aún estando en la corporación se afilian a las pandillas por no caer en que los secuestren o maten a su familia. Un 95% han emigrado ilegalmente para Estados Unidos y el resto pues ha pedido asilo en otros países de Europa. Sandra escapó por el bien de sus hijos y tiene una petición para el presidente Biden. Por favor, que me regale permiso de estar en sus tierras para mí y mis dos hijos. La Voz de América solicitó un comentario al despacho del presidente salvadoreño Nayib Bukele sin recibir respuesta. Víctor Castillo, Voz de América, La Joya, Texas.